El maestro mediador es un concepto relativamente nuevo en educación. No es el maestro Magister Dixie de los primeros años del siglo XX y también de los años últimos del siglo XX. No es el Magister Dixie, es el mediador. El maestro es aquel que se interpone entre el conocimiento y el estudiante para facilitar este conocimiento. Es el que ayuda en la aplicación de metodologías apropiadas para estimular para que el niño aprenda. El concepto enseñar está desfasado. El concepto aprender y aprender de todo y de todos. Los maestros no pueden desligarse de este concepto. Se aprende con los estudiantes, se aprende a aprender. Pero, ¿cuáles son algunas de las pautas metodológicas que se pueden sugerir para hacer que el maestro sea un verdadero mediador entre el conocimiento y el estudiante? He aquí algunas de ellas. Por ejemplo, la participación activa del aprendiz. No es posible que el aprendiz sea un sujeto pasivo en el aprendizaje. Es necesario que esté activamente participando en su propio aprendizaje. Por tanto, debe tener clarísimos los objetivos de aprendizaje que se persigue. Y debe ser esto el maestro mediador el que los presente. Además, el chico, el niño, el joven, el adulto, debe estar clarísimo en que el conocimiento es una construcción, es una construcción personal ayudado por su maestro y por su mediador. En esa construcción personal tienen importancia superlativa los procesos mentales o representaciones mentales que ya se conocen que el cerebro maneja y la mente los trabaja. En tercer lugar, insistir en el concepto de aprendizaje significativo. Eso significa que todo lo que ocurre alrededor del niño o del joven serán conocimientos que a través de los sentidos ingresen al cerebro a través del tálomo y se distribuyan en todas las áreas donde las estructuras les permiten para enriquecer con lo nuevo el aprendizaje ya, que ya está dentro del subconsciente. Todo esto, aprendizaje significativo, enriquecer los conocimientos ya previos, previamente logrados. Aprendizaje para la vida. El maestro mediador debe entender que usted no está educando para este momento solamente, que está educando para la vida y por tanto hay que preguntarse qué es lo que mi alumno, mi hijo, mi tutoreado, mi aprendiz necesita saber para el futuro y para desenvolverse en ese futuro de manera autónoma, libre, profesional y conscientemente. Como un sujeto ético y positivo para la sociedad en la cual le toque vivir, sea cual fuere esta sociedad. Transferencia de los procesos al aprendizaje de las auras áreas curriculares. No es posible seguir educando repitiendo definiciones que por la volatilidad del conocimiento y por la obsolescencia más terminan en escribirse que en desaparecer. Por lo tanto, es fundamental que esos conceptos puedan ser transferidos a todas las áreas de manera que cualquier cambio cognoscitivo o de conocimiento que existe en el mundo, las estructuras puedan ser cambiantes y el niño pueda aprender a aprender. Otra de las aplicaciones recomendadas para un maestro mediador en el siglo XXI es el desarrollo de actitudes y valores. Los valores son indelegables, los valores son inherentes a la vida misma del ser humano, son sus creencias más profundas, representan aquello que el estudiante viene trayendo desde su casa y tal vez desde mucho antes, a través del genoma. Los valores son abstracciones, pero esas abstracciones solo pueden ser vistas a través de actitudes y conductas que la cotidianidad sí es factible observarla y sí es factible clasificarla para bien del niño. La interacción satisfactoria del sujeto con el medio que lo rodea. En un mundo cambiante, en un mundo en el que la naturaleza se queja y en el que ya no va a haber espacio a la pérdida de líquidos vitales como el agua o espacio a vivir solamente con mi familia, el niño de una sociedad mundializada requiere también que interactúe correctamente con el medio, que aprenda a llevarse con el entorno y que lo cuide.